F-D-7 F-D-7 Echa de sabor, echa de sabor Escucha el sabor de la salsa Ese pasito, ese pasito Echa de sabor, echa de sabor Y se volvió a soltar el sabor De la cumbia Y vamos a bailar nenas Con el grupo Y el saludo va Para todos los sonideros En Puebla Hidalgo Y Veracruz Y en el Estado de México Y escucha como suena Y en la Unión Americana Para todos los paisanos Y para el morciélago Allá en Chinaguapan, Puebla Y se va el sabor De la cumbia